¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está la pinta? ¿Sí? ¿Vas a ser bien pincera? ¿Verdad? ¿Ya eres bien pincera? ¿Verdad? ¿Sí? ¡Ahí está la muñeca! ¡Ahí está la sama igualita! ¿Sí? ¡Ah! Igual de pachandera! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí no se le ha quitado! ¿De bañada? ¿Qué pasó? Ahí está pa' la tía macho se le ha quitado. Ahí está, está bien.